¡Hola! Bueno, lo primero que quiero que vean, ya, ya, en este momento, es como me queda esta camisa, porque ustedes saben que yo la uso, pero ahora, así, díganme si esto no es otra cosa, díganme, claro que yes, bueno, obviamente están aquí, es porque quieren ver la segunda parte de que me operé, me hice el Mommy Makeover, para los que no lo han visto, tienen que ir primero a ese video para que luego puedan ver este video, Este vlog comienza en antes de operarme, el día de la operación y después de la operación, así que vean. Bueno, hoy es, ¿qué? Hoy es viernes, a ver, 7, 6, por ahí de agosto, ¡ay! Estoy llegando al St. Joseph Hospital, que es donde me voy a operar, estoy yendo, porque hoy me toca hacerme el lector, el lab work, o sea, me van a sacar la sangre, para ver que todo esté bien, y después, el martes proceder a operar. Aquí la panilla, está la registración, tengo que llenar todas estas cosas y después me hacen el lab work. Bueno, aquí estoy llenando ya, como los últimos papeles, el papeleo, para el día antes, todo lo que tengo que hacer, que me tengo que bañar con este jabón, no puedo utilizar jabón normal, me están dando todas las instrucciones, bueno, llenando los papeles. Ya estamos casi listas, bueno, ahora me van a sacar la sangre, yo soy súper cobarde, a mí no me gusta ver sangre, pero bueno, hoy me tocará, así que bueno, vamos a ver qué tal. Bueno, ya vieron, me saqué la sangre, en el momento, en el momento que estaba grabando, para que me sacaran la sangre, me llamó alguien, y no pude grabarlo, pero bueno, aquí está la prueba. De que me saqué la sangre, y bueno, ahora vamos a esperar que nos digan los resultados, y que es todo bien, para la operación el martes. Buenos días, son las 5 y 10 de la mañana, ya estoy con mi bata puesta, les voy a mostrar. Aquí estoy, ya está mi bata, recomendada por Gaby. Con mis pantuflas, estoy literal, sin sostén, solo panty, y mis pantuflas, así que, el pelo, me acosté con el pelo mojado, entonces, ajá. Pero bueno, nada, ya nos vamos al hospital. Ajá, ya llegamos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Está bonito. Pobre, no ha tomado agua, está agarado, ya la cosa. Tengo hambre y sed. Literal, hambre y sed. No puedes comer nada, desde el día anterior, desde las 12 de la noche, hasta el día de la operación, obviamente. Lo único que puedes hacer es tomarte los mil miligramos de Tylenol el día que te despiertes, el día de la operación, con un poquitito de agua. Eso es todo. Por lo menos te puedes mojar los labios, obviamente, también cepillándote. No pasa nada, pero no es que te vas a tomar un vaso completo de agua. Hambre, no puedes comer nada después de las 12, como les dije. Yo, la última vez que comí, fue a las 10 de la noche. Bueno, señores, estamos aquí. Estamos en el Downtown Houston. Yo, caminando por el Downtown, me está asomando, a mí me encantó. El Ángel. Y mi respectiva, aquí tengo mi lonchera. Unos juguitos. Bueno, amor, ¿cómo te sientes, mi amor? No sé nada, ya. Listo. Cerro los ojos a abrir y ya. Listo. Bueno, seguimos. ¿Y esos zapatos? No, ya. Uy, ahí es frío. Always. Muy bonito. Y ahí, gozalos. ¿Qué floor are you going on? No, 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 no. Bueno, después de ahí que yo estoy escribiendo mi nombre Ahí literal nos sentamos Gustavo y yo Nos tomamos la foto así de antes Y me llamaron de una Me fui y me tuve que despedir de Gustavo No nos dio ni chance de grabarlo para ustedes Fui por esta donde dice Surgical Services Me metieron por una puerta Me llevaron y me metieron como en un cuarto para mí Me empezaron a hacer como preguntas Si era alérgica a algo Llené varias planillas También me pusieron la vía Que fue un desastre porque yo O sea, conmigo siempre hay problemas para encontrarme la vía Siempre Y eso que me ven demasiado las venas Pero no sé por qué les cuesta tanto Entonces el enfermero que estuvo Me dio cosita Porque él se sentía como que Ay, bueno No quería fastidiarme más Y dijo, sabes que yo voy a buscar a alguien Este, que te lo ven a hacer Y listo Porque a mí me empezó a dar Como náuseas ¿Qué pasa? Que yo no puedo ver agujas O sea, esas cosas así Inyectando adentro No, no, no Esas cosas no me gustan a mí Entonces, nada Eso, al verlo Me da que me dé un poquito de mareo Fatiga, la cosa Y nada Me lo sacaron Me lo encontraron Vino el otro enfermero Y de una vez me lo hizo Y listo Y todo bien Luego vino la doctora Me marcó Con un marcador Agarró y me dijo Aquí va a estar Aquí Esta es tu línea del medio Hasta aquí va a ser la cicatriz Y bueno, eso es lo que vamos a hacer Listo Ya nos vamos No me dejaron ni llevar el celular O sea que Obviamente no les pude grabar nada Eso, por eso se los estoy contando Están viendo aquí Que son las imágenes de las prótesis Y aparte En ese momento Fue cuando me pusieron oxígeno Y la anestesia Que literal Fue así Lo sentí en la cara Un, dos, tres Listo Ya no supe más nada Y obviamente Me operaron Dentro de la operación No pudieron grabar Grabaron un pedazo Pero creo que No lo vamos a poner Sino en Instagram Vamos a ver Porque obviamente Es bastante gráfico Y no queremos Que nos tumben el video ¿Verdad que no? No Entonces Este Por lo tanto No se les voy a mostrar Pero sí les voy a mostrar Esta fotito Que fue lo que me quitaron We are waiting Annie went in At 6am However The surgery Started at 8 And right now It's almost 1 o'clock And Annie's out Like you guys saw The doctor just told us That everything went fine So anytime So anytime She should be out And we should go home So Let's go Ok Thank you so much ¿Qué pasa Mi amor ¿Cómo te sientes? ¿Es calor? 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 Me too Thank you No problem Take care Thank you Hey A mí me va a ver ¿Es náusea? Va para la casa Tomar agua ¿No? Ya vamos saliendo para la casa Todo éxito Esta es la doctoranza Y una foto Pero bueno Ya nos vamos a la casa Para que descanses Me imagino que quiero acostarte ¿Vieron mi cara? Ese día me arrepentí Orgurirlo Es que ni siquiera Por el dolor Sino más como Tú te sientes O sea A mí Que me den náuseas Fatigas A mí Yo lo detecto Entonces Yo verme en esa situación De que no puedes toser Ni puedes como No quieres eructar Porque si eructas Te duele Entonces Era una mezcla De emociones Totalmente Que dije Wow Que ni siquiera Cuando tuve Mi cirugía anterior Por lo del accidente Yo O sea Fue heavy Fue fuerte Y obviamente No sentí Que el dolor Era tan fuerte Obviamente Ese día Todo me molestaba Yo no quería hablar Con nadie O sea Yo quería llegar A mi casa Llegué a la casa Literalmente Tomé las pastillas Del dolor Galletas Galletas de soda Y a dormir Hasta este momento Que llegó mi mamá A la casa Hacerme una sopita Y bueno Dicen que las náuseas También es por el efecto De la anestesia Y que empiezas a agotar Esos gases Bueno en fin Quiero que por favor No me juzguen De la manera como yo Me fui a los dos días A la consulta Pero es como ya les dije Yo me pongo así Histérica Porque no quiero Que nadie me hable Me toque Entonces bueno Yo me fui así ¿Ok? Es más Toda esta grabación Después de estos segundos días Yo no quería ni hablar Con Gustavo Chico No quería No quería hablar con nadie Con nadie Y yo le dije a él Antes de la operación Le dije Baby Así yo te dije Que no me grabes Tú me grabas Porque eso va a ser Efectos De la pastilla Pero bueno Parece que no me gusta Tampoco Soy fan de las pastillas Yo prefiero todo natural Pero bueno Ya Vean Aquí tenemos Ay Recuperándose Te veo mejor Como tú sientes Mejor ¿verdad? Una sopita Para el alma Y para el cuerpo ¿Qué es lo Que es lo Este último Que te acuerdas Antes de dormirte? Sí Quiero acostarte Tardó un poquito más ¿No? ¿Náusea? Ok Se despertó Son las 10 de la noche Estamos todos despiertos Comiendo Marcelo comió Marcelo ya Con yo Plátano Y ahora Es mi turno ¿Kabes? Con Lucía y papá Mi mamá Y la cosa de mamá Mira Papá ¿Me puedes? ¿Me puedes? ¿Me puedes? ¿Me puedes? Te llame a mí ¿Papá? No te vas a cargar Sabes que la cosa malo de acá, la cosa está arriba y entonces está esa cosa. Y cuando ya se curó, se queda ahí arriba. Nueve. Dos días. Dos días de la operación y vamos saliendo a consulta. A ver si me quitan todo esto porque yo no me he visto. Ahora sí se ve. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mi papá se va a montar. Papá. Mi papá. Bueno, vamos saliendo a dejarlos a ellos y después a la primera consulta dos días después. Y vamos. Lucía, ¿qué tienes que decir? ¿Cuáles palabras importantes? Está, está. Está. Bueno, seguimos. Quiero toser y no puedo. ¿Ah? Quiero toser y no puedo. Estamos caminando ahorita a la consulta que es allá arriba. ¿Cómo te sientes, mamá? Ya mejor. ¿Está mejor? Más energía. Lo que me gusta es la pinta de ahí. Sí, me puse esto para disimular. Dolce Gabbana, ¿o qué? Y los zapatos. Tom's. Zapatón Zara. Tom's Tom's. Pero bueno, aquí estamos. Y el piano es piano. ¿Cómo te sientes, mamá? Sí, para mí. Y vosotros puedes ir conmigo. ¿Cómo te sientes? No, no lo mejor. No, no lo mejor. Ok, mamá, she'll be in you shortly, ok? Ok, thank you. Ok. Everything went perfectly during the surgery. Your implants are going to be sitting high, which is normal. And so you'll probably have like a little bit of extra skin here, porque si tuviera extra skin para empezar con, si el implante se quedó muy alto, así que se ve como esta extra skin, el implante se quedó en la posición. Y así, las cosas son muy altas ahora mismo, no es como lo que se va a ver en el final, pero te vas a conseguir un peek y te va a contar cómo se quedó. ok entonces ya está ahí ¿no? 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 Ok Entonces ya estáis Si, 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 si. So I can show you what they look like in the operating room, and that's more like how they're going to fall. I'm going to show you how to do your intake massage, okay? So you're going to push up like that, just a mini bed and play it up. Make sure it's going to stretch this muscle right here, so that whenever it relaxes, it's going to fall into place like this. So all of that's going to kind of fall into place, and that's kind of how they're going to look at the end. Everything's just like very, very tight. Okay? Go to the side. Hold her about 5 to 10 seconds, and then you'll go back to the end of the eye right here. Yeah, and then it stretches a little bit. You can feel that muscle stretching. The left side always hurts more than the right side for some reason. Every time. Como vieron, ahí los senos no tienen forma, o sea, es como algo totalmente diferente a lo que tú ves en el operating room. Esta es la foto que me mandó la doctora para que yo me viera y vieran cómo quedaban. Y obviamente ella dice que así es como yo me voy a ver los senos cuando me bajen, ¿verdad? Porque están ahorita arriba, en ese momento estaban arriba. Y por eso desde ya les digo, es un proceso. Si ya tú te operaste y tú sientes que tus senos están allá arriba, obviamente tienes que tener un poco de paciencia. No pienses cosas negativas, no pienses que se te va, que la prótesis te va a quedar, no sé. Cualquier cantidad de cosas negativas, no. Deja que las cosas fluyan, deja que tus músculos caigan por sí solos y listo. Eso va a caer en posición donde tiene que ser. Además que siento que es una de las ventajas que tienes de operarte con esta doctora. Porque el estilo de cómo ellos hacen, eso tiene un nombre, se lo voy a colocar aquí. Ella lo hace de esa manera que lo coloca como en un embudo y empuja el silicón dentro de tu seno. O sea, ella no toca el seno ni nada, ni le están jurungando por dentro. Entonces es simplemente el tamaño del silicón que entró y empujó y va a caer. Y va a ir agarrando su spot cuando llegue ahí a los senos. Entonces, paciencia, como le digo a mis hijos. ¿Qué significa paciente? Esperar tranquilamente. Y bueno, lo que viene es la parte del tummy tuck. Y lo mismo les digo con la parte del tummy tuck. Es un proceso. Ahí me quedó un toquecito de morado, una cosita así chiquitica. ¿Por qué? Porque esto es un consejo que la doctora me dio. Y es que tienes que ir tomando árnica una semana antes de la operación. ¿Ok? Yo me compré unas pastillitas en HIV homeopáticas. Eran cinco circulitos así que te los colocabas debajo de la lengua. Y listo, ellos mismos se disuelven. No sabe a nada, no sabe mal. Sabe más bien como dulcito. Eso ayuda a que también te recuperes mucho más rápido. Ah, bueno, y antes que me vayan a decir algo, llega un momento que, como ya les había comentado, lo de la aguja me mareé, me dio náusea y me quité la máscara, la mascarilla, como ustedes les quieran decir. No es que vayan a decir que es que yo... ¿Ok? Entiendan. Los días de operación. Los días de operación. Los días de operación. y 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 relax ¿Está bien? ¿Está bien fluido? Ya. Esta bra es ajustable en casi todas las direcciones. Así que si necesitas las braas, puedes ajustar esto. Y luego esto, puedes ponerlo en la primera parte o en la segunda parte. Ya. Perfecto. Perfecto. You got it, girl. Your new little body. Well, I mean, you were already little, but just getting extra skin off and then filling up the extra skin here. So, you're doing fantastic. Thank you. Keep up the good work. Thank you. And then you can bring this home, and like as you're washing that, so don't put those in the dryer, which, I mean, I feel like every Hispanic girl knows what's yours. Don't put them in the dryer, they all drink up. So, you can just put this on like while you're waiting, or if you have a Baja at home, you can just put that on. I mean, they're all probably way too big. Put this on while it's drying, or you can always, we have Baja's here if you want to get a second one or something. Okay. And then you can just get like a regular sports bra that sits up in the front. That'll be perfect. The one that you have on the list? Mm-hmm. Is that? Yeah. That'll work. So, I have these on the website. If you like these, if you want something that's like a little bit more sports bra-like, you can get the one from Walmart. Okay. Okay. We'll see you back in about a week, okay? Oh, wait. Okay. Alright. Okay. 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 Alright. So, how did you see it? Emocionada. How did you see it? How did you see it? adentro, ¿cómo se llama? diastic recti, bueno yo se lo pongo aquí, que eso le pasa a las mujeres cuando tienen hijos, están embarazadas, se les estira la piel y bueno me lo pusieron, es más, quiero que lo vean aquí, esto para mayores de 18 años, porque va a estar raw, muy raw, bueno con respecto al vídeo de ella yo estaba hablándoles del vídeo que les comenté hace ratito y bueno vamos a tratar de decir dónde lo vamos a colocar, pero de todas formas qué es lo que quiero que hagas en este momento, quiero que vayas a los comentarios y me escribas qué es lo que quisieras saber, tanto de la doctora, de la operación, de algo de mis dolores, lo que yo pienso, cómo me siento, etcétera, los puedes preguntar aquí abajo, por supuesto no te olvides de darle like y darme muchos corazones, you know, como que así para que nos queramos más, ah bueno también avísenme si quieren seguir viendo estos tipos de estilos de vídeos donde yo les explico y les voy mostrando un poco el proceso, yo les he grabado absolutamente todo en estos momentos donde estoy sentada aquí hoy, estoy cumpliendo tres semanas, entonces yo les he grabado desde la primera semana, todo eso les he ido mostrando todo, las pajas, etcétera, etcétera, entonces si quieren ver esos vídeos, comenten, ah bueno y aparte obviamente si no me has seguido, sígueme en mis redes sociales, bueno ya hemos hablado mucho, besitos, bye, las quiero. Chau.